7 millones de pesos. Y aquí sí es importante resaltar dos aspectos, diputado. Efectivamente, para el caso de los estadios, las concesiones sí tenemos una contraparte muy, muy clara porque son las empresas que actualmente ostentan los derechos de los equipos, tanto en la Liga Mexicana de Fútbol como en la Liga Mexicana de Béisbol. Entonces, sí hemos estado en pláticas. Ha sido un diálogo muy intenso porque pasamos de que nada más pagar el mantenimiento a tener todos estos componentes que, créanme, son en beneficio y son muy innovadores para el Estado.